Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Que el amor de los dos, que una vez fue el mejor, hoy me lastima Es preciso decir que no, cuando me hiciste otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo Y estoy, buscando valor, para este adiós, yo no te olvido No te olvido, que así, me quedo sin ti, me quiero morir Por dentro, que será de mi, vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás, cuando te amé Si me ves llorar por mí Es preciso decir que no, cuando me hiciste otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo Y estoy, pidiéndole a Dios, yo no te olvido No te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir, por dentro ¿Qué será de mi, vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás, cuando te amé Si me ves llorar, si me ves llorar por mí Algún día, tus alas, cuando te amé Si me ves llorar por mí Y aunque duela esta ironía Deseo que seas feliz el resto de tu vida ¡Ay, dolor! ¡Vete viajar con tu braguito! Alguna vez sabrás, cuando te amé Si me ves llorar, si me ves llorar por mí Es preciso decir que no, voy buscando la salida Buscando valor Alguna vez sabrás, cuando te amé Si me ves llorar por mí Y hoy tendré que aceptar que el amor de mi vida Aquí termina Als, cuando te amé Gracias por ver el video.